Master Records Escribí una carta que lleva tu nombre de comienzo Trato en desahogarme pero el nudo en la garganta es muy intenso Pues si hay recuerdos al escuchar canciones por todos lados Te escucho y te pienso bien Dicen que no muere quien no se ha olvidado Pero tu ausencia ayer y a tus padres y a tus hermanos No olvido aquel día cuando discutiendo te corrí de casa Fui a buscarte a tu cuarto y te vi llorando Mirando el celular, abrazando la almohada Sé que te dolieron las palabras que te dije Pero ya nada puedo remediar Ay, ni pregunta por ti, te extraña demasiado Se acuerda mucho de ti Escucha las canciones que te gustaban Toca tu canción y llora desconsolada Solo me queda decirle que estás junto a las estrellas Cuidándola sin dejarla desamparada No olvido lo que te prometí Que trataría de cambiar las cosas con tu papá Pero siguen siendo difíciles Y más desde que tú no estás aquí Mamá no para de rezar Si en vida no pude hacer mucho Te pido perdón porque muerto Solo quise dar todo pero ya fue tarde Solo le pido a la vida que me deje verte por última vez Los meses pasan y no me hago la idea Que no vas a volver Quisiera volver el tiempo Llegar hasta ese día donde todo era casi perfecto Solo le pido a la vida que me deje verte por última vez Los meses pasan y no me hago la idea Que no vas a volver Quisiera volver el tiempo Llegar hasta ese día donde todo era casi perfecto Nada me satisface ni me hace más feliz Es el tiempo que quise y no pude tener No verte me pone mal Quisiera verte y abrazarte y quedarme contigo hasta el final Quisiera verte y ver contigo por última vez El atardecer como el que solíamos ver De vez en cuando cuando llegabas a casa y todo estaba bien El llano ver tu moto al bajar de la casa me deprime Nada se me ha olvidado tus logros, tus abrazos y todo lo que habíamos platicado Se me fue un pedacito de alma contigo Solo fotos quedaron como testigos del cariño que tenían contigo Limitándome a este sentimiento que me comprime el pecho Sé que te veo luego y entonces ahí sí podremos disfrutar el tiempo Que no nos permitió esta vida con tanto sufrimiento El alcohol no alivia el dolor desde adentro Nadie comprende el dolor que hay desde que tú ya no estás Te pido perdón con las rimas en los ojos y te fallo hace tiempo Fuiste ese amigo que volvería a elegir Noche tras noche viajando por ese crudo recuerdo amargo y gris Como desearía que todo fuera diferente Pero no te preocupes que estaremos bien Aunque no nos enseñaste a vivir sin ti Posdata te quiero mucho Eres el ángel que me cuidará desde el cielo Perdón por no haber hecho más por ti Solo le mido la vida que me dejé verte por última vez Los meses pasan y no me hago la idea Que no vas a volver Quisiera volver el tiempo Llegar a este ese día donde todo era casi perfecto Llegar a este día donde todo era casi perfecto Y no me lo hagan Que no vas a volver a llegar Porque en la vida que me dejó Que no vas a volver a llegar Que no vas a volver a llegar